DFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. DFD Bordados y Estampados. Oye, Betty, a la verdad que ese Hugo Lombardi hace un buen trabajo cuando sales de aquí para que llegues de comoda. Sí, Alex, y hoy comienza su misión de embellecer al cuartel de las feas. Miren esto. Están tratando de componer a las del cuartel. Pero si ellas no tienen arreglo. Para que le tape el pechugaje. Nicolás Mora, por favor. ¿De parte de quién? Esta noche a las 8 por Telemundo. Tus neuronas van a quedar chupen, chupen. Bueno, llegó el momento. ¿Quién pasa a la próxima ronda del Open Talent Show por 10 mil dólares? ¿Quién será? Christy, gracias por haber estado con nosotros. A Kevin también y a Aranza, los tres. Espectacular. Pero como ustedes saben, yo no soy el que escojo. Ni Adolfo, ni nadie de aquí, gracias a Dios. Conseguimos eso en telemundopr.com, que es mejor para nosotros. Porque vota mucha gente. En vez de ser tres jurados aquí, votan, pueden votar 20 mil personas, 25 mil personas. Y es mucho más justo porque tienen muchas más votaciones. Y la gente en su casa, puede ser que le gustó mi amigo o mi amiga por cierta manera que cantó. O que usted le cayó bien, o que usted le cayó mejor, o la historia, no sé. Lo importante de todo es que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer su presentación. Y no está en nosotros, está en el público, en su casa. ¿Por qué lo eligió? Eso lo decide el público, ellos allá. Mira, el ganador de hoy, entraron casi 25 mil votos. 25 mil personas que cogieron su celular y votó por uno de ustedes. Son un montón de gente, así que encendieron las masas hoy. Pero el que pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show es... ¡Kevin Cartagena, mi princesa! ¡Kevin! ¡Míralo ahí! ¡Wow! ¡Kevin pasa la próxima ronda! Que se va a ver un mano a mano el próximo lunes. ¡Vamos! Estuvo súper, súper, súper bueno hoy. Pero ahora quiero que todo Puerto Rico gane el tiro ganador. Por hasta 400 dólares. Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. Primera llamada, viene. Primera llamada. ¡Hello, buenas noches! ¡Hello, buenas! Buenas noches, ¿quién me habla? Ramón de Bayamón. ¡Ramón de Bayamón! Oye, Ramón, ¿quién tú quieres que lance la bola hoy por ti, de todos los talentos? Eh, bueno, Finito, Finito, tiene fuerza para llegar a Daru. ¡Finito, vámonos, Finito! ¡Eh! De 100 pesos, de 200, de 300, 400. Ramón, de 100, de 200, de 200, de 200, de 200, de 200, dale. Ramón, para Bayamón, Finito. Ramón, dile las últimas palabras a Finito para que la eche. ¡Vámonos! Oye, Finito, Finito, quiero ver un mano a mano tú y gato. Voy a ti, voy a ti. ¡Ah, ahí está! Ramón, 200 dólares. Finito, en fin, están las manos de Finito que gane. Ramón, nos fuimos, maestro. ¡Fuímonos! ¡Y! ¡Oh! Ramón, gracias por participar. Los dejo con Betty. Lo próximo, Betty. Yo te veo mañana a las 6. Puerto Rico gana para el pueblo. ¡Nos vemos! ¡Eso! 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 ¡Eso!